¡Aleluya! Vamos todos con júbilo a entonar un cántico nuevo al Señor y a proclamar su grandeza y su gran poder ¡Asun al Señor, osan al Rey el destino de alabanza! Hosana al Señor, Hosana al Rey, eres digno de alabanza ¡Vamos todos ahora! Hosana al Señor, Hosana al Rey, eres digno de alabanza Hosana al Señor, Hosana al Rey, eres digno de alabanza ¡Por sus proezas! ¡Por sus proezas! Te alabaré, por su grandeza, te exaltaré ¡Alabela al Señor! ¡Gonazza y compadero! ¡Alabela al Señor! ¡En todo el cantito nuevo! ¡Gonazza y compadero! ¡Alabela al Señor! ¡Gonazza y compadero! ¡Alabela al Señor! ¡En todo el cantito nuevo! ¡Por sus proezas! ¡Por sus proezas! ¡Por sus proezas! ¡Te alabaré! ¡Por sus proezas! ¡Por su grandeza! ¡Te exaltaré! ¡Alabela al Señor! ¡Gonazza y compadero! ¡Gonazza y compadero! ¡Para su nombre exaltar! ¡Tú tienes que alabarle! ¡Alabela al Señor! ¡En todo el cantito nuevo! ¡Desde el fondo de tu corazón! ¡Exaltaré! ¡Alabela al Señor! ¡Alabale! ¡Gonazza y compadero! ¡Toda la tierra cante sus maravillas! ¡Alabela al Señor! ¡En todo el cantito nuevo! ¡Eres digno de alabar! ¡Eres digno de honra y gratitud! ¡Vamos con palmas! ¡Hosana al Señor! ¡Hosana al Rey! ¡Eres digno de alabanza! ¡Hosana al Señor! ¡Hosana al Rey! ¡Eres digno de alabanza! ¡Hosana al Señor! ¡Hosana al Señor! ¡Hosana al Rey! ¡Eres digno de alabanza! ¡Hosana al Señor! ¡Hosana al Rey! ¡Eres digno de alabanza! Por sus proezas le alabaré, por su grandeza le exaltaré. Alaben al Señor. ¡Gracias!